¡Únete a la familia Kids Heart! ¿Kia? ¿No ibas a ir a la fiesta de tu amiga? No, Tofu. Mamá me pidió quedarme contigo en casa esta noche porque ella y papá regresarán a casa muy tarde. ¡Oh, no! Lo siento, Kia. Por mi culpa no podrás ir a tu fiesta. Está bien, Tofu. A veces debemos sacrificar cosas por las personas que queremos, como lo hizo la sirenita. ¿La sirenita? ¿Es una historia? ¡Cuéntamela, Kia, por favor! La sirenita Hace mucho tiempo, había un reino del mar en el fondo del océano. El rey de los mares tenía seis hermosas hijas que eran sirenitas. Todas ellas eran muy hermosas, pero la más joven de ellas era la más bella de todas. Tenía un rostro gentil, grandes ojos redondos y una voz más dulce que la de cualquiera en el mundo. Cuando la sirenita cumplió sus quince años de edad, su abuela la llamó a su habitación. Ven aquí, querida. ¡Hoy estás cumpliendo quince! Y de ahora en adelante, puedes ir al mundo de arriba. Solo recuerda, la gente de arriba es muy diferente a nosotros. No tienen una hermosa cola de pez como nosotros. En su lugar tienen dos piernas. Gracias, abuelita. He esperado por este día mucho tiempo. Cuando regrese, te contaré sobre todo lo que ve allá arriba. Esa noche, la sirenita subió a la superficie del agua. Mirar a las estrellas y sentir la brisa fresca tocar su cara, la dejó sin aliento. Estaba acostumbrándose a esa sensación cuando vio un gran barco cruzar frente a ella. A bordo había muchos hombres y estaban celebrando el cumpleaños de un joven príncipe que estaba cumpliendo dieciséis. La sirenita estaba hipnotizada con lo guapo que lucía el príncipe. No podía apartar su mirada de él mientras el barco navegaba frente a ella. Estaba tan distraída con él que no notó que una tormenta se estaba formando en el cielo y el mar comenzó a enfurecerse. El barco pudo avanzar solo un poco más cuando la tormenta se alzó. Los marineros trataron de ponerlo a salvo pero muchos hombres, incluido el príncipe, cayeron al mar. La sirenita se acercó hacia él y lo salvó de ahogarse. Lo llevó a tierra firme. No te preocupes, estás a salvo. Abre tus ojos. Pero el príncipe estaba inconsciente. La sirenita decidió buscar ayuda. Como no consiguió ayuda, volvió al lugar donde estaba el príncipe. Ella lo vio rodeado de muchas personas. Una hermosa princesa estaba arrodillada a su lado mientras otros trataban de despertarlo. El príncipe abrió sus ojos y la sirenita estaba aliviada por ver al príncipe a salvo ahora. Tú salvaste mi vida. Gracias. El príncipe no sabía nada sobre la sirenita. Ni siquiera sabía que había sido ella quien realmente salvó su vida. Esto rompió el corazón de la sirenita. Ella volvió a la casa de su padre. Le contó a sus hermanas y a su abuela lo que había pasado. Olvídalo, niña. Los humanos y nosotros somos muy diferentes. Para estar con él, tendrías que lograr que él te ame más que a nada en el mundo. Incluso más que a sus propios padres. Pero la sirenita no podía olvidar al apuesto príncipe. Cada noche ella visitaba el lugar donde lo había dejado luego de salvar su vida. Un día decidió visitar a la bruja del reino de su padre. Quizás sabía un modo de hacer que la sirenita esté con el príncipe. Sí, hay una manera. Puedo enviarte la tierra sobre el mar. Perderás tu cola de pez y tendrás piernas. Si para la segunda puesta de sol logras que el príncipe te ame más de lo que ama a sus propios padres, podrás estar con él para siempre. De no ser así, morirás y te convertirás en espuma del mar. Pero, a cambio, tú deberás darme tu voz. Pero, sin mi voz, ¿cómo voy a hacer que el príncipe se enamore de mí? Aún tienes tu hermosa cara y lindos ojos. También serás la más hermosa bailarina que nadie ha visto jamás. ¡Ahora ve! En un instante, la sirenita se encontró en la tierra. Su cola de pez se convirtió en piernas. Esto le causó dolor, pero no podía ni siquiera gritar, porque la bruja le había arrebatado su voz. De algún modo, la sirenita llegó hasta el castillo del príncipe. Había una gran celebración allí dentro, pero los guardias no dejaron entrar a la sirenita porque no sabían quién era ella y ella no podía responderles cuando le preguntaban sobre eso. Así que no le permitieron entrar. En algún lugar del castillo comenzó a sonar música. Recordando lo que la bruja dijo sobre el baile, la sirenita comenzó a bailar. Oh, nunca había visto a alguien bailar tan hermoso. Quizás ha venido a bailar para la familia real en la celebración. Oh, es una bailarina. Déjame llevarla a la corte. Cuando la sirenita llegó a la corte real, ella vio que la celebración era por la boda del príncipe. La sirenita tenía el corazón roto. Pensó que ahora el único modo de conocer al príncipe sería bailar y llamar su atención hacia ella. Y así, ella bailó una hermosa danza para la familia real. Cuando el príncipe la vio, se acercó a ella. Hola, joven chica. Te he visto en mis sueños. ¿Quién eres tú? En su corazón, el príncipe esperaba que ella fuera la persona que lo había rescatado del mar. Tenía ganas de oír la voz que lo había salvado cuando estaba muriendo. Pero ningún sonido se escuchó cuando la sirenita trató de responder. Perdóname. Creo que estoy confundido entre tú y alguien más. Pero, por favor, acompáñanos. El príncipe la condujo al barco donde se celebraría la boda. Muchas personas le hablaron, pero ella no pudo responder a nadie. La princesa fue especialmente amable con ella y se hizo cargo de ella. Sé que tú salvaste al príncipe aquel día. ¡Gracias! 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 Porque gracias a ti encontré el amor de mi vida. ¡Por favor! ¡Quédate con nosotros! La sirenita vio que la sirenita vio que la princesa y el príncipe se amaban uno al otro y estaban muy felices juntos. Ella decidió no seguir más al príncipe. Él pertenecía a otra mujer. A pesar de que le dolía el corazón al dejarlo ir, ella felizmente asistió a la boda y a todas las celebraciones que se llevaron a cabo al otro día. Se acercaba la noche. El segundo atardecer estaba por ocurrir. La sirenita sabía que moriría y se convertiría en espuma del mar. Mientras estaba allí mirando al príncipe y a su princesa, escuchó algunas voces detrás de ella. Se dio la vuelta para mirar. Sus hermanas estaban allí en el agua. Pero todas tenían el cabello muy corto ahora, en lugar de las largas trenzas que ellas solían tener antes. Hermanas, ¿qué están haciendo aquí? ¡Hemos venido a salvarte! Fuimos a ver a la bruja a cambio de nuestro cabello. ¡Nos dio este cuchillo! Si apuñalas al príncipe en el corazón antes de la puesta del sol, te salvarás. Dándole el cuchillo a la hermana menor, todas las otras hermanas se desvanecieron bajo el agua de nuevo. La sirenita se quedó allí, sosteniendo el cuchillo contra su corazón. Miró a los recién casados una vez más. Sabía lo que tenía que hacer. Cuando el sol se puso, lanzó el cuchillo al mar. ¡Adiós, mi amor! Y así, para la felicidad de su amado príncipe, la sirenita sacrificó su propia vida y se unió al mar como espuma. ¡Kia! ¡Esa es una hermosa historia! ¡Eso demuestra cuánto amaba la sirenita al príncipe! ¡Gracias por no ir a la fiesta y quedarte aquí conmigo! ¡Eso es porque te quiero, mi pequeño hermanito! ¡También te quiero, mi querida hermana Kia! ¡Mira a ese hombre, Kia! ¡Luce aterrador! ¡No me gustaría estar cerca de él! No es muy amable decir eso, Tofu. Solo porque a ti te asusta, no significa que no sea amable y atento. Déjame contarte la historia de La Bella y la Bestia. La Bella y la Bestia Bella vivía en una aldea con su padre Mauricio, que era un inventor. Una mañana, cuando estaba regresando del mercado, un cazador llamado Gastón la detuvo. Gastón era un hombre joven y arrogante. Todos en el pueblo sabían que siempre obtenía lo que quería. Pero nadie nunca se atrevía a enfrentarlo. Porque su padre era el jefe de la aldea. La única persona que no le prestaba atención a Gastón era Bella. Pero Gastón estaba obsesionado. Y quería casarse con ella. Bella, déjame acompañarte a casa. ¡Oh, Gastón! ¡No, gracias! ¡Puedo ir a casa sola! Insisto. Además, debo hablar con tu padre sobre algo importante también. Bella siguió caminando, ignorando a Gastón, que comenzó a caminar con ella. Una vez en casa, Bella entró rápidamente. ¡Mauricio! ¡Mauricio! ¡Ven aquí! Necesito hablar contigo. ¿Qué pasa? Es tu día de suerte. Voy a casarme con Bella. Debes haber perdido la cabeza. Vete, Gastón. Bella nunca se va a casar contigo. En ese momento, se escuchó una fuerte explosión en el laboratorio de Mauricio. Y corrió hacia allá. Bella también corrió al laboratorio de su padre. Viendo que no había nadie a quien molestar, Gastón se fue. ¡Papá! ¡Papá! ¿Está todo bien? ¡Lo he logrado, Bella! ¡Mi experimento fue un éxito! Me voy a la feria en el pueblo más cercano inmediatamente. ¡Vas a ver, mi niña! ¡A la gente le va a encantar! Y así Mauricio se montó en su caballo Felipe y se marchó. Pero tan pronto como cruzó el bosque, se perdió. Luego de unas horas, Felipe y él se detuvieron frente a un enorme y solitario castillo. No había nadie a la vista. Así que Mauricio ató a Felipe a una barra en la entrada y entró en el castillo. Estaba muy oscuro en el interior. Algunas velas estaban encendidas en las esquinas. Hola. ¿Hay alguien aquí? Estoy perdido. ¿Podría ayudarme? Una gran sombra se acercaba por la pared. Cuando se iluminó, Mauricio vio que no era un hombre, sino una grande y agresiva bestia con una fea cicatriz en la cara. ¿Cómo te atreves a entrar en mi castillo? Necesitas ayuda. Te ayudaré. Lo siento. Me iré de inmediato. Y Mauricio comenzó a correr por donde había venido. Pero la bestia lo atrapó y comenzó a arrastrarlo. Bajó por las escaleras y lo encerró en el calabozo. Por favor, por favor, déjame ir. Por favor, déjame ir. Te quedarás aquí para siempre. Este calabozo es tu mundo ahora. Pasó todo un día y Mauricio no había regresado. Bella se preocupó y decidió ir a la aldea más cercana a buscar a su padre. Pero ella también se perdió en el bosque y llegó hasta el mismo castillo. Felipe aún estaba allí, atado a la barra. Bella decidió entrar para ver si su padre se encontraba allí. Hola, ¿papá? ¿Hay alguien allí? ¿Cómo te atreves a entrar en mi castillo? Sal de aquí antes de que te encierren el calabozo a ti también. De pronto, la bestia salió de las sombras y se paró frente a Bella. Estaba asustada por la bestia, pero no se atrevió a correr. En algún lugar lejano podía escuchar otra voz. Era su padre. Por favor, por favor, déjame ir. Déjame ir, por favor. Abre esta puerta. Déjame ir, por favor. ¿Tienes a mi padre? ¿Podrías, por favor, dejarlo ir? Hey, ¿qué estás diciendo? Me quedaré en su lugar. Por favor, déjalo ir. Escuchando esto, la bestia tomó la mano de Bella y la condujo por las escaleras. Hacia una habitación enorme. Que así sea. Tu padre es libre y tú serás mi prisionera para siempre. Y así fue. Sin importar cuánto protestó Mauricio, la bestia lo echó del castillo hacia el bosque con Felipe. A la hora de la cena, Bella no acompañó a la bestia para comer. En cambio, se quedó en la habitación llorando. La bestia entró en su habitación La bestia entró en su habitación y dijo, Si vas a quedarte en este castillo, debes seguir las reglas. Te esperaba para la cena. No te atrevas a faltar la próxima vez. ¡Eres un monstruo! No me dejaste ni siquiera ver a mi padre por última vez. ¡Vete! ¡Te odio! Viendo a Bella desolada, la bestia se sintió mal. Sacó un espejo de mano de su abrigo y se lo dio a Bella. En el espejo, ella sería capaz de ver a quien ella quisiera ver en ese momento. Bella miró en el espejo y vio a su padre finalmente saliendo del castillo y cabalgando hacia el bosque. Pero para su horror, vio que él y Felipe habían sido atacados por una manada de lobos. Gritó muy fuerte y bajó corriendo las escaleras, saliendo del castillo para seguir a su padre. Pronto, se encontró junto a su padre Mauricio, rodeado de feroces lobos. Justo cuando los lobos iban a atacar a Bella, una gran garra tomó a uno de ellos por el cuello y lo lanzó lejos. Los lobos se volvieron hacia la bestia, quien había decidido seguir a Bella y ayudarla a salvar a su padre. La bestia los asustó, pero no sin que antes mordieran su brazo e hirieran a Mauricio también. puso a Mauricio sobre Felipe, que corrió tan pronto como su dueño estuvo a salvo. La bestia trató de caminar hacia el castillo, pero se desmayó y cayó. Despertó dos días después y vio que Bella estaba sentada a su lado en su habitación. Las heridas en su brazo estaban vendadas. ¡Tú no te fuiste! ¡Te despertaste! Espero que te sientas mejor. Gracias por salvar nuestras vidas. Durante los siguientes días, Bella atendió a la bestia hasta que mejoró. A medida que pasaron tiempo juntos, Bella se dio cuenta de que él no era tan malo como parecía la primera vez que se encontraron. A su vez, la bestia aprendió a mejorar sus modales y se volvió más gentil y amable. Pronto se hicieron muy buenos amigos. Un día, Bella le preguntó a la bestia si podía ver a su padre en el espejo. La bestia estuvo de acuerdo y le dio el espejo. En el espejo, Bella vio a todos los aldeanos asaltar su casa. Ellos creían que Mauricio había enloquecido y querían llevarlo al doctor. Nadie le creía cuando seguía insistiendo en que Bella era prisionera de una bestia. Preocupada por su padre, Bella preguntó si podía ir a la aldea durante un día solo para salvar a su padre. Y aunque la bestia sabía que ella nunca iba a volver, aceptó. Ve, pero lleva este espejo contigo por si alguna vez quieres verme. Una vez que Bella llegó a su casa, se detuvo entre su padre y los aldeanos y trató de explicar la verdad. Pero la multitud enojada, liderada por Gastón que quería vengarse de Mauricio y de Bella por no aceptar su propuesta de matrimonio, no quiso escucharla. Gastón tomó la mano de Bella y trató de sacarla de allí. Mientras intentaba liberarse, el espejo de la bestia cayó de su bolsillo. Ahí estaba la bestia, mirándolos a todos. Por Dios, le mostró a la bestia el camino a la aldea, debemos ir a matarlo antes de que venga aquí. La multitud enojada comenzó a marchar hacia el castillo con antorchas de fuego y espadas. Dejaron a Mauricio y a Bella encerrados en su casa. Pronto derribaron las puertas del castillo. Gastón subió las escaleras y retó a la bestia a pelear. Pero la bestia había cambiado. Ya no deseaba pelear, así que salió al balcón sin armas y trató de hablar con los aldeanos. pero Gastón no lo quería así. Quería matar a la bestia, así que lo atacó. Su espada atravesó el estómago de la bestia. Impactado, la bestia agitó sus brazos para protegerse. Asustado, Gastón caminó hacia atrás y cayó del balcón y murió. De alguna manera, Bella había escapado de su casa y llegó hasta el balcón justo cuando la bestia cayó al suelo. Te, te, te amo, Bella. Yo también te amo. Por favor, no te vayas. De pronto, el castillo se iluminó con miles de velas. Mientras Bella aún estaba llorando junto a la bestia, se convirtió en un apuesto y joven príncipe. Bella, soy yo. Me liberaste del hechizo de la bruja. Para romper el hechizo debí amar y recibir el amor de alguien. Me amaste aunque era una bestia. Me salvaste, Bella, me salvaste. ¿Realmente eres tú? Cuando se abrazaron, vieron el resto del castillo y el bosque florecer con hermosos árboles y flores. ¿Ahora lo ves, Tofu? Nunca debes juzgar a las personas por su apariencia. Lo siento, Kia. Desde ahora, siempre recordaré esto. ¡Ahora lo ves, mi amigo Ben olvidó traer uno de sus libros y Ted ofreció compartir su libro con él. Ben prometió a Ted que lo ayudaría a aprender fútbol luego de la escuela. Pero al salir de la escuela, cuando Ted le pidió ayuda a Ben, como había prometido, en lugar de ayudarlo, Ben se fue a su casa. Eso está mal. Se deben cumplir las promesas. Pero Kia, hoy Ben olvidó su libro de nuevo y cuando le pilló ayuda a Ted, Ted se negó. Tofu, debemos ser sensibles con todos los seres humanos. Sabes que debemos ayudar a quienes nos rodean. Ben, te contaré una historia. El príncipe rana Hace mucho tiempo vivía una hermosa princesa en el reino de un rey muy humilde. La princesa era tan mimada por su padre que se volvió un poco orgullosa del hecho de ser una princesa. Muchas veces el rey le pidió que fuese más humilde con la gente que la rodeaba porque así es como deben ser las princesas. Yo sé, mi princesita, que eres mi niña consentida. Pero deberías ser un poco más amable con las demás personas. Todos somos iguales, solo que algunos son afortunados y otros no. Pero la princesa ignoró lo que su padre le había dicho y salió a jugar con la pelota dorada que su padre le había regalado por su cumpleaños. le encantaba esa pelota pero tan pronto comenzó a jugar la pelota rebotó y cayó en el estanque. ¡Oh Dios! ¡Mi pelota dorada favorita! Daría todo por tener de nuevo mi pelota favorita. ¡Todo! Escuchando a la princesa llorar y llorar una rana saltó y se sentó sobre una hoja de loto y dijo princesa acabo de ver lo que pasó te daré la pelota de oro de vuelta pero debes prometerme algo. ¿Cómo es posible que esta rana babosa hable? La princesa solo quería tener su pelota así que rápidamente dijo ¡Sí! ¿Qué es lo que quieres a cambio? Quiero que me lleves a tu palacio y me consientas comeré contigo jugaré contigo y dormiré en tu cama contigo. La princesa se horrorizó de solo pensarlo y no tenía ninguna intención de hacer nada de eso. Ella aceptó la condición creyendo que la rana no sería capaz de llegar al palacio por su cuenta y ella no tenía la intención de llevarla con ella. Le dijo que se diera prisa y le diera la pelota y esperó con ansias tener su pelota dorada. La rana saltó al estanque y en un instante regresó con la pelota dorada. Ella tomó la pelota y corrió de vuelta a su palacio tan rápido como pudo. Princesa, vuelve. Prometiste que me llevarías contigo. No puedes romper tu promesa. Pero la princesa ignoró su llamado y corrió tan rápido como pudo. Estuvo aliviada cuando llegó a su habitación y pronto olvidó todo sobre la rana. En la noche mientras cenaba con su padre alguien llamó a la puerta. Abre la puerta oh princesa soy yo la rana del estanque prometiste que me traerías contigo. Siendo una princesa de verdad deberías mantener tu promesa. ¿Quién es ese? ¿Y qué es lo que quiere? La princesa que tenía un poco de miedo a su padre le contó sobre lo sucedido en la tarde. y como rompió su promesa eres una verdadera princesa mi amor y deberías mantener tu promesa pase lo que pase. Sintiendo impotencia la princesa abrió la puerta y dejó entrar a la rana. Subió al asiento que estaba junto a ella y le pidió que lo dejara comer de su plato. La rana comió hasta que estuvo llena. Pero la princesa no pudo probar ni un solo bocado pensando en la rana babosa comiendo de su plato. Luego la rana le pidió que la cargara hasta la habitación y la dejara dormir en su cama. De mala gana la tomó en sus manos y subió la escalera. La rana saltó en su cama y se acurrucó cómodamente en la enorme y suave cama. A la mañana siguiente la princesa se levantó y vio y vio que la rana no estaba en su cama y saltó feliz en su cama creyendo que su tortura se había terminado. Pero al caer la noche llamaron a la puerta de nuevo y otra vez la rana comió de su plato y durmió en su cama. Sintiéndose mal por compartir su comida y su cama fue a hablar con su padre y le preguntó si podía detenerse ya. El rey le dijo de nuevo que una promesa era una promesa y que no podía romperse. era ya la tercera noche que la rana llegaba de nuevo comía y dormía en su cama pero la mañana siguiente la princesa estaba sorprendida de ver que la rana no estaba en su cama y que un apuesto príncipe estaba parado al lado de su cama. ¿Qué? ¿Quién eres tú? ¿Dónde está la rana babosa? Querida princesa soy yo la rana. Una bruja lanzó un hechizo sobre mí que podía romperse solo si una princesa me dejaba comer de su plato y dormir en su cama por tres noches. Tú rompiste el hechizo al mantener tu promesa y aquí estoy parado frente a ti. Soy el príncipe del país vecino. ¿Te gustaría ser mi esposa? Incapaz de resistirse al guapo príncipe dijo que sí pero tenía algo más que decir oh príncipe me encantaría ser tu esposa pero ¿cómo podrías perdonarme por ser tan grosera contigo? Ella era realmente culpable pero el príncipe era un hombre humilde y dijo oh mi querida princesa puedo entender tus razones y estoy y estoy listo para perdonarte pero debes prometerme que en el futuro nunca vas a juzgar a nadie por su apariencia o por el trabajo que hace todos somos iguales y que ellos deben ser tratados con igualdad. Diciendo esto el príncipe la tomó en sus brazos y decidió llevarla a su reino donde vivieron felices para siempre. Oh Kia tienes razón siempre debemos mantener nuestras promesas y ayudar a quienes lo necesitan. Gracias por la adorable historia. Ven Tofu ahora vamos y juguemos a algo. ¿Sabes qué? Mi amigo John está ahora en la casa de sus primos. Ayer llegó tarde a la clase y la maestra lo regañó mucho. John dijo que sus primos lo obligaron a hacerle sus deberes antes de dejarlo ir a la escuela. Dijo que ellos siempre lo molestan y lo obligan a hacer las tareas domésticas. Oh no se debe sentir muy mal. John es un muy buen chico él no desobedece a nadie él es muy bueno con sus primos a pesar del modo en que ellos lo tratan. Eso es muy amable de su parte siempre debemos perdonar a los demás por sus errores. ¿Has escuchado la historia de Cenicienta? Hace mucho tiempo había una joven chica llamada Cenicienta. La madre de Cenicienta había muerto y entonces su padre se casó con otra mujer que tenía dos hijas. Un día el padre de Cenicienta salió a trabajar y nunca regresó. Cenicienta quedó al cuidado de su madrastra y sus dos hermanastras quienes la obligaban a hacer todo el trabajo de la casa. Cenicienta ya es temprano ¿dónde está nuestro desayuno? Un momento madrastra ya estoy a punto de servirlo. Tan pronto como Cenicienta sirvió el desayuno su madrastra y sus hermanastras empezaron a comer. Cenicienta sirvió su plato también y estaba a punto de comer cuando su hermanastra puso su plato a un lado. ¡Eh! ¡Lo odio! Sí ahora que lo mencionas realmente está horrible madre ¡haz algo! Cenicienta ¿estás tratando de matarnos? ¿Qué clase de comida es esta? Pero madrastra la he preparado como siempre lo he hecho ¿Cómo te atreves a discutir conmigo? Ve y prepara un nuevo desayuno para nosotras No te atrevas a hacer nada más hasta que hayamos desayunado Así eran las cosas en su casa todos los días La madrastra y las hermanastras molestaban a Cenicienta sin razón alguna Pero aún así Cenicienta las quería y nunca se quejaba Un día se hizo un anuncio en el pueblo Hagan saber a todos que habrá un baile real en el palacio mañana por la noche y el hijo del rey el príncipe encantador se casará con alguna de las doncellas invitadas Todos en el pueblo están invitados Todo el pueblo estaba emocionado Incluso la madrastra y las hermanastras de Cenicienta no paraban de hablar en casa sobre el baile real Y así fue como Cenicienta se enteró del baile ¿El baile real? ¿El príncipe encantador? ¿Todo el pueblo está invitado? Terminaré mi trabajo rápidamente y así podremos ir juntas ¿No será maravilloso? Tú ¿Estás diciendo que vas a ir al baile? Te quedarás aquí puliendo nuestros zapatos hasta que puedas ver tu cara en ellos Y así con el corazón roto Cenicienta vio como su madrastra y sus hermanastras se vestían y salían al baile el día siguiente una vez se fueron lloró amargamente de pronto su habitación se iluminó y Cenicienta vio a la más hermosa hada que podía imaginar tenía en su mano una delicada varita ¿Quién eres? Levántate niña soy tu hada madrina estoy aquí para prepararte para el baile real ¿De verdad? Nunca supe que tenía un hada madrina pero ¿Cómo iré al baile? No tengo nada que ponerme No te preocupes por eso mi niña y así en sólo unos minutos Cenicienta estaba lista para el baile real cuando agradeció a su hada madrina y subió al carruaje recibió una importante advertencia del hada madrina Recuerda regresar a casa a las doce si no el hechizo desaparecerá pronto Cericienta llegó al palacio al entrar en el gran salón de baile todos se volvieron para mirar quién era esa hermosa doncella nadie pudo reconocerla ni siquiera su propia madrastra y hermanastras el príncipe encantador caminó hacia ella bailarás esta pieza conmigo si su alteza y así cenicienta y el príncipe encantador bailaron juntos toda la velada hasta que cenicienta escuchó las campanas del reloj recordó las palabras del hada madrina necesitaba salir del lugar antes que el reloj diera a las doce sin decir una palabra soltó las manos del príncipe y corrió fuera del palacio el príncipe corrió tras ella espera espera que sucede porque te vas ni siquiera sé tu nombre pero cenicienta no se atrevió a mirar atrás su hermoso vestido ya se estaba convirtiendo en trapos su cabello perdió el peinado perfecto que el hada madrina le había hecho ni siquiera se detuvo cuando una zapatilla de cristal se desprendió de su pie y cayó en la entrada del palacio salió de las puertas del palacio y desapareció en la oscuridad de un camino que conduce a su casa una vez allí volvió a pulir los zapatos que su madrastra le había dado y decidió nunca mencionar nada a nadie sobre el baile pocos días después dos hombres del palacio se presentaron en su puerta la mujer de la que el príncipe encantador se ha enamorado ha perdido una zapatilla de cristal en el baile real el príncipe cree que una zapatilla tan hermosa solo puede quedarle a su amada así que estamos pidiendo a todas las damas del pueblo que prueben la zapatilla a la dama que le quede será quien el príncipe pedirá en matrimonio si hay señoritas en esta casa por favor que se pruebe en la zapatilla oh sí sí estoy segura de que fue alguna de mis hijas la zapatilla le quedará alguna de ellas y las dos hermanastras trataron de encajar su pie en la zapatilla una por una empujaron y empujaron pero no pudieron meter su pie parece que no fueron sus hijas después de todo hay alguna otra señorita en la casa no no hay pueden retirarse cuando los hombres del rey estaban listos para irse de pronto se abrió la puerta y el mismísimo príncipe encantador entró ¿quién es la hermosa joven que está arriba en la ventana señora nos ha mentido ordeno que la joven sea llamada a probarse la zapatilla sí sí pero ella es solo una sirvienta sin embargo cenicienta cenicienta ven aquí ahora mismo sí madrastra en el momento en que el príncipe encantador la vio supo que había encontrado a su amada tomó la zapatilla en su mano y la deslizó él mismo en el pie de ella la zapatilla encajó perfectamente cenicienta se transformó de nuevo en la hermosa doncella de la noche del baile el príncipe encantador la llevó al palacio con él ordenó que su madrastra y sus hermanastras fuesen castigadas por mentirles a los hombres del rey y por tratar tan mal a cenicienta pero siendo una persona de tan buen corazón cenicienta pidió que se les perdonara el príncipe se enamoró de ella aún más por su generosidad y vivieron felices para siempre guau kia que maravilloso es perdonar a la gente gracias por contarme esta historia se la contaré a John también estoy seguro de que le gustará bien nos vamos a casa ya creo que se hace tarde kia kia me estoy aburriendo podrías parar de leer y hablar conmigo aburrido como puedes estar aburrido tofu porque no escribes una historia tuya no puede inventar una historia kia especialmente estando tan aburrido parece que no sabes sobre Alicia en el país de las maravillas Alicia en el país de las maravillas en un día soleado Alicia estaba sentada junto a su hermana mientras ella estaba leyendo su hermana había estado leyendo toda la mañana y Alicia ya estaba muy aburrida lo pensó por un momento y decidió pedir a su hermana que se detuviera cuando iba a hacerlo vio corriendo a un pequeño conejo blanco con ojos rosados es tarde debo apunarme es tarde diciendo esto corrió hacia su madriguera Alicia de pronto se interesó en lo que acababa de ver y decidió seguir al conejo se acercó a la madriguera y se asomó por ella de pronto el agujero se abrió y Alicia cayó dentro cayó durante un tiempo que le pareció muy muy largo nunca dejaré de caer qué clase de agujero extraño es este finalmente cayó de pie en una grande y vacía habitación la habitación tenía tres puertas de diferentes tamaños vio al conejo en la puerta más pequeña justo antes de cerrarse pero la puerta era muy pequeña no más grande que el lápiz que Alicia tiene en casa de llegar al otro lado de esa puerta pero cómo lo haré es muy pequeña luego Alicia vio una pequeña mesa en una esquina de la habitación se acercó y vio una pequeña botella con una poción rosada con la etiqueta bébeme junto a ella había una pequeña llave del tamaño de la cerradura de la puerta pequeña creo que esta es la llave de esa puerta me pregunto qué me hará esta poción voy a probar y así Alicia tomó la llave en una mano y bebió la poción de la botella de pronto Alicia ya no podía ver la parte de arriba de la mesa la botella vacía de la poción rosada se le hizo muy pesada y cayó de su mano se estaba encogiendo qué me está pasando me estoy encogiendo cuando Alicia fue lo suficientemente pequeña para atravesar la puertita dejó de encogerse alicia Alicia corrió hacia la puerta la abrió y entró por ella se encontraba en el más hermoso jardín que había visto jamás pero no podía disfrutarlo porque era muy pequeñita y todas las flores y las plantas eran muy grandes oh desearía ser más grande el conejo blanco la escuchó se acercó a ella y le ordenó groseramente ve a mi casa y trae mis guantes y mi abanico Alicia no sabía por qué el conejo era tan grosero con ella quizás no le gustaba que lo siguieran sin embargo decidió seguir las instrucciones porque tenía curiosidad y quería ver la casa del conejo cuando entró en la casa del conejo vio sobre la mesa un pastel que lucía delicioso tenía una etiqueta en la bandeja que decía cómeme Alicia tenía ya muchísima hambre incluso olvidó tomar el almuerzo así que decidió comer el pastel tan pronto como lo probó comenzó a crecer de nuevo hasta que ya no cabía en la casa no veía los guantes del conejo por ningún lado pero tomó el abanico y decidió salir de la casa al salir de la casa comenzó a encogerse de nuevo oh no que es esto alguna vez volveré a ser de mi tamaño normal un lado de mi hongo te hará ser alta y el otro lado hará que te encojas alicia se volteó a mirar quien le estaba hablando era una oruga sentada sobre un hongo rápidamente comió un pedazo de helado que le señaló para crecer y volvió a su tamaño normal le agradeció por su ayuda y preguntó cómo puedo volver a casa podrías decirme por favor ese camino conduce al sombrerero loco y el otro a la casa del conejo blanco esta vez fue un gato trepado en un árbol quien habló Alicia le agradeció y tomó el camino hacia el sombrerero loco no quería encontrarse con el conejo grosero de nuevo te veré de nuevo esta tarde en el palacio de la reina alto para avanzar debes responder a mi pregunta correctamente oh me encantan los acertijos por favor pregúntame dime en qué se parece un cuervo a un escritorio alicia 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 pensó por un rato pero no supo la respuesta al acertijo oh no sé cuál es la respuesta a tu pregunta podrías decírmela tú el sombrerero loco se sorprendió nunca nadie le había preguntado la respuesta de su acertijo oh bueno yo tampoco lo sé nosotros no sabemos nada aquí puedes continuar por el camino así alicia continuó hacia el castillo de la reina donde estaban jugando croquet la reina era muy desagradable y poco razonable si no le agradaba a alguien inmediatamente ordenaba a sus soldados que le corten la cabeza sus guardias cometieron un error ese día temprano así que los convirtió en las cartas para el juego cuando la reina vio alicia le ordenó que jugara el croquet con ella vas a jugar al croquet conmigo y si yo pierdo ordenaré que te corten la cabeza si su majestad alicia fue muy cuidadosa pero la reina era terrible jugando y alicia tuvo que esforzarse para perder ser no ya perdiste si lo que será rodaría tu cabeza por eso Una trompeta sonó a lo lejos, y el Conejo Blanco apareció. La Corte Real está ahora en sesión, y tú serás juzgada. ¿Juzgada? ¿Por qué? ¡Ni siquiera he hecho nada! Has sido acusada de robar pastelillos con forma de corazón de la cocina de la reina. ¿Primero? ¿No sabes cómo se juega al croquet? ¿Y ahora te atreves a robar pastelitos de mi cocina? ¡Debes ser castigada! ¡Que le corten la cabeza! ¡Esto es absurdo! ¡Ni siquiera he robado nada! ¡Apenas llegué al castillo y comencé a jugar con la reina! Alicia miró al Conejo Blanco, al Sombrerero Loco, a la Oruga y al Gato de Cheshire. Todos la estaban mirando, y sonreían. ¿Qué está pasando? Alicia sintió que alguien tocaba su hombro. Era su hermana. ¡Despierta, Alicia! ¡Te dormiste! ¡Sentada a mi lado! ¡Es hora de ir a comer! ¡Oh! ¡Qué sueño tan raro tuve! Te prometo que no volveré a decir que estoy aburrida mientras lees. ¡Esa es una historia muy extraña, Kia! La próxima vez que estés leyendo, yo escribiré mi propia historia en lugar de aburrirme. Ok, pero yo debo ser la primera a quien se la cuentes. ¿Bien, Tofu? ¡Sí! Para tus rimas y cuentos favoritos y más, únete a la familia Kids Hub. ¡Suscríbete aquí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!